Tremendo zafarrancho se armó durante la presentación de la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2019 luego de que el cantante Jazz de Bael, supuesto ahijado del fallecido Juan Gabriel y con quien se le relacionó íntimamente, se negó a dar declaraciones a la prensa. Jazz. Pese a los cuestionamientos constantes por parte de los medios, sobre un supuesto fraude millonario, el cantante huyó junto a su equipo de seguridad, provocando una corretiza dentro del lugar, generando el caos. Finalmente, ya se detuvo unos segundos mientras esperaba el arribo de su coche y ante la insistencia de la prensa, no tuvo más remedio que hablar del divo de Juárez. De Juan Gabriel es de quien menos me molesta que me pregunten, pero de las otras personas no, porque se me hacen una falta de respeto, porque no son nada en mi vida. De Juan Gabriel siempre que me pregunten lo voy a contar desde el respeto todo. Es por eso que te lo preguntan. Lo extraño muchísimo, lo quiero. Con imágenes de Ángel Lucero e información de Quique Navarro, La Cuchara. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!